Bueno, me los elegí porque los programas que tienen son bastante completos, van muy enfocados a lo que me gusta y el perfil que estoy creando en mi vida profesional, los casos, los casos porque hace que las personas, basado en un caso, vayan dando su opinión a un punto que en particular está pasando en una empresa. Es buena, es muy dinámica, es muy sencilla de manejar, la asesoría que tiene, la cercanía que le da a uno como alumno con su tutor. Las CPUs, que son las clases a distancia que se tienen, son 40 minutos una vez a la semana, pero son interesantes. Eso ayuda a que tú le pongas una cara a un personaje que tienes a kilómetros de distancia. El apoyo ha sido desde el principio, siempre está preocupado por su alumno y está tratando de ubicarlo en la mejor posición posible. Bien es cierto que su carta de presentación es que sus alumnos estén bien posicionados. Por eso, EUDE siempre está impulsando a que las personas que estén estudiando, ya sea en online o su presencial, estén en encargos. Que no lo piense, que lo haga. Profesionalmente le ayuda y personalmente lo ayuda también. Hay un crecimiento por todos lados. ¡Gracias!